Bueno, espalda contra espalda, dedicada a Sergio y a todos los que han pasado por Noizan hoy. César y compañía. César y compañía. César y compañía. Duele y solo la mitad, los problemas, las heridas que tuviste que curar. Tiene solo la importancia que cada uno quiere dar. Las batallas, las ideas, que nos unen más y más, son más fuertes que la voz que critican por detrás. Golpes duros, duros, tramos y has tenido que pasar. Pero espalda contra espalda, nadie te puede alcanzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!